Hola sis youtubers, bienvenidos un día más a mi canal Primero que todo voy a empezar a dejaros mi instagram por aquí Y mi instagram de tiktoks por aquí Que estoy on fire en el uno y en el otro Nada chicos, que no sé cómo se llamará este vídeo, ¿vale? Empezaremos... Bueno, os lo explico Este vídeo tratará de cómo es mi día, ¿vale? Voy con pijama, ¿vale? Me acabo de levantar, son las 8 y 21 Están haciendo las noticias, mirad En la tele, lo veis bien, muy bien Pues nada, veréis cómo es mi día Me acompañaréis en mi día de hoy Es miércoles 29 Si no me tengo, sí, sí, miércoles 29 Y nada Adelante vídeo y me voy a almorzar que ya tengo el almuerzo preparado Y me acompañaréis en el día de hoy Adelante vídeo Bueno, ya sé que quiero traer Mira, tengo aquí mi café Con badalinas Normalmente no tomo café Pero hoy como me noto así con sueño Porque he dormido nada He dormido como dos horas y cuidado Dos, quizás dos horas Y lo primero que hago cuando me levanto es mirar las redes Instagram, TikTok, Twitter, todo WhatsApp, todo Y me enciendo la tele y si hacen las noticias Pues me pongo las noticias locales en la tele Y nada pues, son las 8 y 22 Y están haciendo las noticias Y nada, yo voy a almorzar Uff, ya me puse mucho café Escuchadísos, lo digo que es del pasacaller Este que pasa todas mañanas a la misma hora El intercaller Arriba Y me manchato a pijama del café Chau, chau Ay, mira Girando, girando Se hubiera vivido Pum A mi pantalón Bueno, me tengo hoy en la piel Así ¿Tienes más alineados? Pues lo cobraré ¿Y peli? Pelitos, pelitos 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 Nada chicos, los dejo Y nos vemos Luego que me voy a cambiar Buenas chicos Bueno, estoy en mi habitación Como veis voy en pijama Toca cambiarse Así que Vamos a cambiarnos Y ya estoy cambiado Mirad que rápido Pues nada, mirad Me he puesto un chándal cómodo ¿Vale? Porque para ir por casa No me pondré tejano Comodito Bueno, voy con zapatillas ¿Vale? Uy, por aquí ha salido Chema Mirad Chema Nada Esta camiseta me la hice yo el otro día ¿Vale? Esta camiseta es Esperad que no se enfoca Ahora Esta camiseta es verde ¿Vale? Y yo la Teñí con lejía Y quedó así un poco amarilla Y verde Es lo más Y nada chicos Que me voy a hacer la tarea Que tengo que hacer Tengo que tender La ropa Y... A ver Esperad No sé que la daré Ahora Y nada Que tengo que tender la ropa Buenas Estamos en la terraza Cada vez que Me pongo a hablar con vosotros Mirad que sol Por favor Y son las nueve Cada vez que me pongo a hablar con vosotros Digo Mirad Esto es el vecindario Eso Que cada vez que me hablo Me pongo a hablar con vosotros Digo Buenas Y nada chicos Mirad Esto Es la ropa Que tengo Que Doblar Y tengo que poner Una lavadura Bueno No La lavadura ya está puesta Luego que la tengo que tender Y nada Con este solecito Estamos aquí Madre mía Viene una abeja por aquí Hostia A esta no le puedo hacer así Porque es una abeja Y nada Vaya sol De verdad Pues mirad Esta es mi terraza Es grande En verdad Pero bueno Es la madre de money Por ahí se ve la pared así Medio pelada Queda feo Pero bueno Nada Mirad Me voy a sentar aquí A ver si No me caigo Vale No me caigo Bueno chicos Uy 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 Que tapo la cámara Nada Que voy a doblar la ropa Y bueno Vosotros venís conmigo A doblar la ropa Bueno Tengo que quitar La ropa del tendedero Doblarla también Porque es mi ropa Es mi ropa Y eso Me encanta Me está gustando esto De hacer vlog Y hablar Me está gustando Me está gustando Ay Que daño me he hecho Pues bueno Vamos a doblar La ropa Me encantan Son los básicos Blancos Negros Y eso Hoy Haré un Tik Tok Hoy Si es Si es Hoy haré Un Tik Tok Eso que escucháis Porque tiro las pinzas Donde Eso Y mirad Lo que os decía De los chándalos Es que a mí me encantan De los chándalos De pantalón corto Me encantan Y nada Que esta es la última Prenda Que Que hay para doblar Ahora Entro Dentro Y Ya La meto En el sitio Que corresponde Bueno Vámonos Ahí a esperar Uy Uy Ahora Mirad Esto es la ropa Bueno Nos vamos Dentro Ya Bueno Chicos Voy a ponerlo Al sitio Y seguimos Grabando Muy buena Ya estamos En mi cuarto Otra vez Este es mi armario Y Tengo ya De meter Las camisetas En El armario Pues nada Chicos Si escucháis Un ruido De fondo Es que son Las tuberías Porque los vecinos Se me han tirado De la cadena Pues bueno Cuando tiran De la cadena Que vender Este armario Hace Nada Un beso Nada Pero tengo De verdad Aquí tengo La moneda Que no se había Donde Poner Mirad Ya se Donde Poner Aquí Vamos Tantos Estas camisetas Estas camisetas No se No se Ponen Aquí No se Poner Aquí No se No se Pone Esto Que estoy Haciendo Que tengo Por De Un Otro No Quedan Nada Tres Tres Prendas Así Que Es Rapidito Esto Que No Puedo Poner Mira La ropa Que Tengo Bueno Más Que Nada Tengo Camisetas Y Camisetas De Man Porta Mirad Todo Esto De Aquí Desde Aquí Hasta Aquí Es Man Porta Y Bueno Todo Eso Es Su Adelante Y Eso Pantalones Tengo La toalla Esta es mi toalla Que yo uso para brucharme Y siempre la tengo aquí en mi cuarto Y eso Y la pongo por aquí Y bueno Y esto ya Mira Uy Esta no toda Esta es la La cifra de la ropa Y nada Ya he terminado por aquí Y ahora voy a poner Una lavadora Y nada Chicos Que Luego ya me pondré Creo Hace Bueno Si Creo que luego ya me pondré Hacer La Los cajones Que te los tengo Súper Súper Desordenados Nada Hasta ahora Bueno Y esto Aquí otra vez Os explico Mira Esperate A ver Si puedo poner El móvil por aquí Pues explico Yo me He dormido He comido Y todo eso Y he hecho La siesta ¿Vale? La siesta Se ha Se ha alargado Hasta las 5 A las 5 He comido Enmirendado Digamos Y luego He hecho Pillarme a alguna amiga Y tal Y luego me ha llamado Mi prima Que dice Estoy abajo Que ahí donde existen Y paso por tu casa Y nos vemos Bueno Y bajada Y nos hemos visto Yo dentro del portal Y ella afuera Y nada Y ahora he visto la tele Que me ha dado Súper alegría Que el día 25 Ya me podré ir A San John Al pueblo De mi padre Y nada Estoy Estoy súper contento Estoy súper contento Y ya tengo ganas Que salga a 25 Y nada Estoy aquí en el cuarto ¿Vale? Porque mira Bueno cuarto habitación Como lo queráis llamar Mira Tengo de ordenar Toda la ruta Toda 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 Si veis que la cámara No tiene Ni fundas Ni nada Porque yo no duermo Aquí ¿Vale? Yo duermo en el sofá Porque no me llega Wifi Hasta aquí Y entonces duermo en el sofá Y este sí está cómodo De verdad Y nada Vamos a ordenar esto Y nada Luego seguimos Buenas Siempre Os lo juro Que siempre Que digo Que Clico al botón Del vídeo Buenas Me notáis así Con La nariz Tapada Es porque Del polvo Que había en este cajón No he parado de Estornudar O como se llame Mirad Ya tengo Todos los cajones De ordenado Esto es ropa de verano Todo esto Y detrás también Aquí detrás También hay ropa de verano Y es de invierno ya Y mirad Allí tengo Las dos bolsas Una es ropa Vieja Que tengo de tirar Y la otra Es cosas Que tenía por aquí Que tenía de tirar Y nada Y ahora me voy A la terraza Un ratito Y Me voy a preparar Un vaso Cargadito De Coca-Cola Os pensabais Cargadito De Gin Tonic ¿Eh? No, no, no Coca-Cola Y Y nada Que voy a leer Un ratito Que ahora Ay Tengo aquí Un trozo de papel Bueno Y eso Y voy a leer Un ratito Que ahora Me he aficionado A leer Una horita Así Y me paso liendo Y nada Chicos Ahora nos vemos Esto es una terracita Me he puesto Una sudadera De Mickey Mouse Y nada Estoy todo el rato Con el pañuelo Por aquí Por allá Porque como Había tanto polvo En ese cajón Nada Es que creo que tengo Estaba en el rato Nada Mirad Mirad Esperad Ya voy al móvil Por aquí Mirad Este libro Es Se llama Un estío al priorat ¿Vale? Es en catalán Me lo leí A l'instituto Me encantó La verdad Y ahora Me lo estoy volviendo a leer Es de la autora Pilar Garriga Y la verdad Es que Voy Casi por la mitad Y Es muy chulo Y yo Mira que no leo nunca Y ahora En la cuarentena Estoy leyendo Mira por donde Pero bueno Y nada Este es un momento Es mi momento De paz En el día Y me pongo aquí En el sofá De la terraza Y me empiezo a leer el libro Y estoy A más de gusto Es mi momento Decidme si tenéis Vuestro momento del día En comentarios Y nada Que os dejo Que voy a leer Que tal Estamos de vuelta Bueno chicos Ya ha llegado El final De este vídeo Espero que os haya gustado Ha sido Un poquito más raro Y nada Habéis visto Tal como es mi día He hecho tareas He dormido La siesta Y nada Y me habéis visto También Que he hecho He doblado la ropa Y tal Y bueno La luz Siempre yo Digo también Que la luz El sonido No es Nada Bueno Comparado A una cámara Vale Esto ya se está terminando Ya por fin Estamos en la recta final De la cuarentena Ya veo Ya la luz Ya por fin Y nada Estamos Por fases Ya estamos Así estamos Llegando a la fase 1 Y nada Ya por fin Ya me podré ir De aquí poco Al pueblo De mi padre Y ahí ya podré Grabar Con la cámara Que tengo unas ganas Y con el trípode Y todo Y nada Eso Chicos Que Si queréis Otro blog Así Más guay Me lo dejáis En comentarios Y Nada Que esto es así Este ha sido mi día Y me habéis acompañado Vosotros Y youtubers Y nada chicos Que si os ha gustado El vídeo Manita arriba Si no os ha gustado Manita abajo Y Suscribirse Suscribirse Y nada chicos Que Un beso muy grande Y hasta el próximo vídeo Bye y'all Bye y'all